hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a este canal su canal super android y pues espero que se encuentren de lo mejor pues hoy les voy a enseñar a cómo grabar con csr pro sin lag y sin ningún tipo de de falla así que pues nada les voy a enseñar lo que son mis configuraciones cuando grabó los vídeos para que no me vaya tan lagueado como eran para ello necesitaremos tener antes que nada tener instalado lo que csr pro en la última versión tener acceso root así ya te si tienen todo eso y pues quieren grabar lo que es sin problema de lag pues 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 nada sigamos con el vídeo vayamos a lo que sería ajustes como aquí al inicio les aparecerá todo esto así normalmente en xd 10 21 aquí está mi modo de lo que es mi dispositivo moto en foto en como aquí yo tengo en las configuraciones 960 por 540 fraps 27 fraps por segundo en h 264 gpu 93 por ciento estable en codificador lo tengo en h 264 para que no voy a tan lagueado en los vídeos en resolución la tengo al máximo ya que pues mi dispositivo es alcanza este de máxima resolución que es 960 por 540 en transformación de la imagen lo tengo en gpu para que no me vaya tan tanto lagueado si apretamos aquí en los tres puntitos veremos lo que sería mostrar avanzados y nos aparecerán otras dos opciones más que sería vitrate que aquí sería el tamaño de los vídeos que sería 10 megabytes por segundo en frecuencia de la imagen lo tengo en 30 fraps por segundo si activamos la otra opción no nos agregará nada así que pues no por eso no les quise en lo que es la segunda opción en en fotogramas verticales lo tengo desactivado en time lapse lo tengo en x1 no timen lapse para que me vaya normal en los vídeos en fuente lo tengo en micrófono y cuando grabó lo que son mis vídeos o cuando no quiero que se escuche por sido ruido tanto ruido en lo que sería en el exterior pues simplemente cambio en lo que es de micrófono a interno más micrófono en frecuencia de mostrero lo tengo en 16k hz en ocultar icono para que no me muestre lo que sería como ahorita estarán viendo en lo que es la parte superior izquierda el icono de ssr pro lo tengo desactivado porque yo sí quiero que me aparezca y con que estoy grabando y pues nada en mostrar en mostrar detalles pues como ahora mismo nos activaría lo que es la bolita que están ahorita viendo en pantalla que es la bolita circular pero si lo desactivo desaparecería en lo que es el circulito pero este sería bastante genial que es muy recomendable que son y que lo marquen para que a la hora de hacer sus tutoriales o videos pues muestren donde en donde más o menos es la opción en ruta de guardado lo tengo en memoria externa interna en donde sería en la ruta storage diagonal este card 1 en en la carpeta screen recorder entretener grabación cuando la pantalla se apague o sea cuando quiera ya parar lo que es el vídeo pues simplemente apago el dispositivo y listo ya sería cortado automáticamente el vídeo como siempre lo hago lo tengo activado en corregir en corregir el color pues esto nos cambiaría de lo que sería color original a otros colores y haciendo azul o rojo lo tengo desactivado porque si no si lo activo se vería bastante mal en lo que serían mis vídeos perdería tanto pues su color original esto sería en mis configuraciones de lo que se cerró cuando grabo sin lag como eran aquí nos aparecen dos aplicaciones recomendadas una que se llama un share aquí esta aplicación nos permite hacer el live stream tanto desde nuestro dispositivo android si no tienen un dispositivo sino tienen una pc pero esta aplicación sólo corre a partir de android 5.0 en adelante en mp4 fix ese ya había subido un tutorial hace mucho tiempo que como recuperar o como bueno como recuperar vídeos dañados de nuestro dispositivo android sin necesidad de de una pc esa es la aplicación que les enseñé hace un tiempo en un vídeo estas serían mis configuraciones de csr pro cuando grabo y algo si les llegase a pasar un error de que algo salió mal o que cambien lo que es gpu pues simplemente cambiamos lo que es gpu a cpu y si les sigue dando el mismo problema cambiamos de lo que es cpu a gpu más más y así ya estaría solucionado sus más así que nada pues ahorita estoy grabando con lo que verán ahorita reg porque también me gusta mucho esta aplicación ya que graba también me gusta mucho esta aplicación ya que graba ya que no graba con la así que pues nada me gusta esto ha sido todo por si te ha gustado este vídeo me regales un like te suscribas y compartas este vídeo para que más gente lo vea en mis redes de la descripción del vídeo tendrán de tendrán todas mis redes sociales en link directo al igual que la aplicación en lo que sería en la página o en el foro llamado xd developer ahí encontrarán lo que es csr pro para la versión 4.0 en adelante hasta y para android 5.0 lolipop y pues nada esto ha sido todo el vídeo no lo tenía planeado hacer ya que pues hay muchos tutoriales en lo que es internet pero petición de un amigo me pidió que hiciera lo que es este vídeo para que pues él configure su csr pro en lo que sería su tableta así que pues nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima